En esta oportunidad estoy haciendo una invitación desde el colectivo Espacio en Blanco y la compañía de Artes Ariri. Somos dos colectivos de artistas de la ciudad de Ibagué, artistas que estamos organizando un festival internacional de artes vivas. Nosotros estamos reunidos y agrupados hace más o menos unos siete años, donde estas dos colectividades de artistas nos sumamos a poder hacer como un festival. Que invita a todas las personas de Ibagué a tener una participación activa en el Festival Internacional de Performas y Artes Vivas. Bueno, nosotros como colectivo somos pioneros en la ciudad de Ibagué en este tipo de escenarios, en este tipo de proyectos de investigación, creación y acción, aportando iniciativas a la ciudad de Ibagué para que las personas puedan conocer este tipo de artes, este tipo de expresiones artísticas que puedan vincular el cuerpo y las artes vivas. Entonces, es muy importante para nosotros en esta oportunidad poderles anunciar que fuimos ganadores de la beca de estímulos en la categoría de festivales de mediana trayectoria, donde vamos a tener el apoyo de diferentes artistas, sumando a estos años de trayectoria este mérito de parte de la Alcaldía y de la Secretaría de Cultura, como ganadores de este estímulo. Entonces, debido a ello podemos también ofrecer a la comunidad y a las personas de la ciudad, pues este tipo de formaciones, este tipo de espectáculo para que hagan parte. El cronograma que tenemos en esta versión del festival es un cronograma abierto, va dirigido especialmente al arte en espacio público. El festival está denominado en esta oportunidad en su sexta versión como el Festival Internacional de las Artes Vivas Resistir y tenemos una temática principal para el desarrollo de todo el festival que se llama Cuerpos en la Ciudad. El festival se va a desarrollar desde el 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 de noviembre en la ciudad de Ibagué, en la zona ADN de la ciudad. La idea del festival, y pues con la connotación de la matemática que tiene, es que sea abierto en espacio público, con el objetivo de que las personas puedan tener un acercamiento a las artes vivas, a la performa y a la danza contemporánea. Entonces estamos queriendo democratizar un poco los escenarios del arte, llevar estos escenarios a las personas de a pie, a las personas transabundes y todas las personas que puedan ser partícipes, también como completando, como de alguna manera, siendo espectadores de estos tipos de escenarios. El festival tiene tres componentes. Uno de los componentes es toda la parte de la presentación de obras. Vamos a tener obras nacionales, obras internacionales y obras también locales, de artes performáticas, artes vivas y danza contemporánea. En esta oportunidad vamos a tener tres ejes temáticos que son toda la parte de las presentaciones, toda la parte de formación, donde van a haber unos talleres que se van a desarrollar también de manera gratuita, donde van a tener una pre-inscripción las personas que quieran ser partícipes de los talleres. Vamos a tener también una parte muy importante, que es el componente académico, donde vamos a realizar unas ponencias de investigaciones de artistas nacionales e internacionales, donde nos van a exponer todas las diferentes investigaciones en connotación con el arte y el cuerpo y las artes vivas. Una invitación para que hagan parte de estos escenarios, van a ser dedicados especialmente en la zona ADN de Ibagué, toda la parte centro. Vamos a tener como localizaciones el Panóptico, la Plaza de Bolívar, la Carrera Tercera, el Parque del Agua de la Pola. Vamos a tener la Plaza Murillo Toro también como un escenario abierto para que puedan participar como espectadores de las obras. Y pues vamos a tener diferentes conversatorios también en todo lo que va a ser la programación del festival. Nos pueden encontrar en las páginas, en nuestras redes sociales, como Colectivo Espacio en Blanco, Compañía de Artes Sariri. Y pues estamos también de igual forma anunciados de la misma manera en el Facebook. Gracias. 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 Gracias.